El árbol de naranjas No ha venido dame una fruta dulce Bien dulce para el olvido El árbol de naranjas perfuma el camino Marcale una estela dulce Parece que se ha perdido Cae una naranja Caen tus, caen todas las naranjas Salvo el sol, que fue naranja tuya Que subió, que caliente sus pies Perfume su corazón Árbol de naranjas No ha venido dame una fruta dulce Bien dulce para el olvido Oh, cae una naranja Caen tus, caen todas las naranjas Salvo el sol, que fue naranja tuya Que subió, que caliente sus pies Perfume su corazón Le endulce la partida Le ilumine mi amor Yo, que salvo el sol